¿Por qué has pintado en tu ojera la flor delirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Mira qué tuerte no sabe, ponen la llave de la verdad Dicen que no eres buena, y ahora Susana te pudiera jugará Dile que pares a Noria, que vas rojando, pregonando lo que quieres Que por saber a tu historia, le están buscando cómo y cuándo te prefieres ¡Ay, campanera! Aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres, porque te solían su pregonera Porque se para la gente, la mala vez de pasar Porque la alondra valiente, que hace a la frente, de esa planta Dice que si un pesadillo, que está escondido, la vía nave Cuenta que amante espera, la campanera con la roca de la estrella ¡Ay, campanera! 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 Gracias.